Aplausos Que no consigo imaginarme sin tu amor Ya ves Qué bonito es Qué bonito es entender Que cada paso que tú des también Yo lo daré Ya ves Sin preguntarte Los silencios nunca quieren ser Los que habrán tanto que perder Los que no se pueden ver Ya ves Que no lo quieren ser Y el destino tiene miedo de saber Donde irá a parar el tronco Donde irá a caer No lo pueden ver ya Que no lo dejaré Y ya no sabes Nación Que no hay más que todos que están Que no tan fuerte Que también Se asusta la sangre Y todavía no te daré Lo más difícil de tener La confianza que tú a mí Me regalaste La confianza que tú a mí Que no hay más que todos que están 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 Y tú Que siempre quieres ser Y hay que decirla como debe ser Porque tiene tanta fe ya Y el tiempo Que no hay más que todos que están 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 Que no hay más que todos que están